Ayer lo comentamos. Gerardo Silva, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes Walter, un gusto saludarte de estar en tu programa. Gracias por venir Gerardo. Bueno, hay una inquietud. Ayer lo planteamos, vamos a ir directamente con este tema de lo que es una agrupación de técnicos que le hace tanta falta en nuestra comuna. Sí, primero que todo agradecerle la oportunidad que tú me das para, digamos, informar a la gente de una inquietud, de una idea, que yo creo que le vamos a dar cuerpo ya la próxima semana. De hecho, siempre he tenido la intencionalidad de que en Rengo se forme una agrupación de técnicos de fútbol amateur. Y yo digo así porque en realidad la idea es que sea abierta a todas las personas que tienen interés, a las personas que les gusta el fútbol, a las personas que trabajan con niños, que trabajan con adultos, que lo hacen de manera, digamos, voluntaria muchas veces. Y, digamos, la intención que tiene esto es agrupar, es poder compartir experiencias, es poder capacitarnos, el dar el apoyo necesario a la gente que tiene el interés para que pueda interferir de mejor forma, digamos, en su lugar de trabajo. Sabemos de que en Rengo se han venido, digamos, generando una serie de instancias deportivas, escuelas de fútbol, hay selecciones de por medio, hay mucho fútbol en Rengo hoy, y me parece que también hay mucha gente nueva trabajando en el fútbol. Por lo tanto, yo ofrezco voluntariamente esta idea a la comunidad, especialmente a las personas que les gusta el fútbol, que puedan incorporarse a un trabajo serio, organizado. Ya tuvimos en su oportunidad el primer intento, la verdad es que por razones bastante, digamos, puntuales, eso en algún minuto fracasó, duró alrededor de un año una agrupación de técnicos, por ahí, al parecer, no todos le dimos el mismo sentido a la agrupación, y la verdad es que definitivamente no resultó, no se mantuvo en el tiempo. Se hicieron cosas importantes, cosas interesantes, se trajo gente del INAF, se trajeron técnicos importantes, estuvo, recuerda tú, acá Raúl Toro, estuvo Jorge Aravena, estuvo Carlos Durán cuando estaba dirigiendo a Colo-Colo, hicimos algunas charlas, digamos, que nos permitiera ir creciendo como grupo, y después por diferentes razones se fue quedando, y definitivamente no continuó. Pero son ideas y proyectos inconclusos nada más. O sea, yo creo que mientras estemos vivos vamos a tener siempre la opción de poder recuperar esa instancia por el bien del deporte. Yo no tengo ningún interés particular, vine a conversarlo contigo, ayer te lo manifesté, tú me diste la oportunidad de venir a tu programa, para decirle a la gente que no tengo ningún afán particular, solamente ayudar. Yo partí dirigiendo al Juventud de Lo del Ojo con 19 años, después dirigí equipos locales como Guillermo Guzmán, como la Rodríguez Pando, como el Atlético Copolicán, y por ahí empecé a emerger. Por lo tanto, yo recuerdo perfectamente cuáles fueron mis inicios. Yo no digo tampoco que estoy terminando mi carrera, ni mucho menos, pero cuando tengo tiempo, quiero aprovechar mi tiempo, y en función de ayudar a la gente que quiere ser ayudada. Considero que es un gran proyecto y yo creo que muchos lo van a tomar porque es la gran oportunidad. Tenemos mucha gente joven, como dice usted, en lo que es las partes, especialmente en las categorías menores, donde siempre uno dice que deben estar los mejores, ¿verdad? Por la parte formativa. La pregunta del millón. ¿Esto se va a constituir con su personalidad jurídica? Para esto se necesita un mínimo de 15 personas, tener su RUT, trabajar vía proyecto. La verdad que es un tema, por ahí va, canalizado. Sí, la idea es canalizarlo de la manera más seria posible para que tengamos, digamos, el peso específico que necesita una agrupación de este tipo. Hay un muy buen ejemplo en San Fernando. Hay la agrupación de técnicos Benjamín Valenzuela, que funciona hace muchos años, que funciona muy bien. Benjamín Valenzuela, todos sabemos que es uno de los profesores del INAF, por lo tanto, está muy bien apoyado. Pero yo creo que nosotros no estamos lejos de poder conseguir el apoyo del INAF, el apoyo de mucha gente, de profesionales capacitados para que nos vengan a colaborar, porque en realidad yo lo único que pretendo es que la actividad mejore y la única manera de mejorar es capacitándose. Por lo tanto, esa es mi primera instancia. Después veremos, digamos, qué tantos proyectos somos capaces de abarcar en la medida que estemos constituidos. Para eso necesitamos gente interesada. Yo vengo a plantear la idea hoy. Voy a comunicarme con gente que ya está interesada, que ya se ha acercado para ver esta opción. Voy a ver cuánta gente realmente está interesada. Después conversaremos con el alcalde para que nos dé el apoyo correspondiente. Tenemos que tener un lugar físico donde reunirnos. Eso sería importante que lo pudiéramos conseguir a través de la municipalidad. Yo creo que no vamos a tener ningún problema, porque en la medida que estemos haciendo cosas por la comuna, yo creo que la máxima autoridad estará dispuesta a colaborar. Y por otro lado, entendiendo que hay mucha gente que quiere surgir, que quiere aprender y que quiere entregarle cosas al fútbol de Rengo. Estamos con un torneo nacional el próximo año. Y yo creo que si tenemos cosas importantes en las que se va a trabajar, ¿por qué no constituir una agrupación de técnicos para que mejoremos las bases del fútbol de Rengo? Eso en definitiva es lo que nos interesa. Bueno, Gerardo, hay un punto muy... ¿Cómo te dijera? Llegó en el momento preciso esta idea. Llegó en el momento preciso. ¿Sabe usted que hace muy pocos días se constituyó una academia que se llama Lidia Niños Durán? Es la madre que hace muy poco partió de los hermanos Carrasco. Bueno, tenemos, por ejemplo, Marcos Trincavo trabaja en categorías menores, independiente de La Chimba, que anda bastante bien. El Villapraz, la Nicolás Horta Reyes, que es la que dirige Ramírez, Tomás Ramírez, ahí en Unión Las Villas. Está la Tricolor de Cóndel, que ya hace muy poco, me parece que el 7, llevan solamente dos domingos trabajando Juan Sánchez con Alfredo Segura, ahí en el Tricolor de Cóndel, en el Manuel Villán Cosenteno. Bueno, y así se han ido. Tenemos la Diego Vázquez, que es una academia que anda bastante bien y que no tiene más de un año constituida. Entonces, creo que llega en un momento preciso y tenemos mucha gente joven en la parte técnica que en este momento necesita perfeccionamiento. ¿Sabe lo que sucede, Walter? Que yo, digamos, cada cierto tiempo vengo y me quedo en mi ciudad, por un tiempo. Ahora me tocó venir de Copiapó, ya no estoy en Copiapó, vengo de vuelta de allá, estoy viendo otras opciones. Y veo que se está hablando poco de fútbol, veo que no existe el mismo entusiasmo que existía hace un tiempo atrás. Creo que la gente tiene que agruparse para poder fortalecerse. Creo en eso, principalmente en el trabajo de equipo. Creo que yo no puedo estar indolente a eso y si puedo ayudar, quiero ayudar. Todos saben, y esto sin el afán de nada, yo estuve trabajando en el área de formación de técnicos del fútbol amateur en la sexta región con O'Higgins durante seis años. Trabajamos con 600 técnicos del fútbol amateur y por qué no hacer algo más pequeño en nuestra ciudad donde podamos aprovechar todas esas ideas que existen, aprovechar todo ese conocimiento que existe sobre la materia, también de algunos profesionales expertos en esto que nos pueden venir a ayudar. Eso digo, esta agrupación pretende ser abierta absolutamente. O sea, aquí hay técnicos profesionales, nosotros sabemos que hay algunos que hay técnicos profesionales, hay otros que son monitores, hay otros que son iniciadores, pero esto tiene que estar abierto a toda la gente que tenga el interés. A esos que todavía no tienen ningún título, a esos queremos acercarlos, queremos ayudarlos en la medida que podamos. Los que se interesen por seguir estudiando, tenemos que ir a abrirles las puertas del INAF para que lo logren, para que sean técnicos profesionales. Y esas son las tareas que vamos a, en conjunto, vamos a pretender desarrollar. Por lo menos es la inquietud que yo tengo, es lo que le voy a expresar a la gente que llega a esa reunión y en la medida que nos constituyamos bien, seguramente vamos a ser una institución fuerte. Yo creo que ahí está el secreto. Está el constituido, en tener la personalidad jurídica. Comentaba hace poco, antes de llegar al programa, estuve conversando con un dirigente regional y me comentaba que el INAF va a traer un curso para álbitros. Ya. Profesionamiento para álbitros, el INAF. Y me parece bien, yo creo que el INAF tiene que salir en las regiones. No todos pueden llegar a la capital. Claro, en la medida que existan estas instituciones, digamos, bien constituidas, por supuesto que se puede ir solicitar, digamos, cursos con diferentes temas, cursos técnicos tácticos, cursos del orden físico, también de la parte administrativa y, por qué no, también de lo que tiene que ver con el reglamento del fútbol. Son materias que nunca está de más conocer y, por lo demás, en la medida que tenga el interés la gente, eso se puede conseguir. Yo creo que el INAF siempre, a través de Lucho Rodríguez, que hoy día es el rector, con el que tengo una buena relación, podemos conseguir muchas cosas. Yo estuve el día lunes, no más allá, estuve visitando el trabajo que hace el INAF, estuve conversando con gente importante y le planteaba esta inquietud y Benjamín Valenzuela, que es uno de los técnicos que, digamos, mayormente trabajan en este tipo de situaciones, se manifestó muy contento y con deseo de colaborar. Hay otros técnicos también. Entonces, primero yo creo que voy a hacer el llamado a toda la gente que está escuchando este programa, lo voy a hacer también a través de otros medios, porque me parece que es importante. Me parece muy bien. Y en la medida que llegue una cantidad importante de gente, que podamos constituirnos de manera seria, responsable, sin ninguna finalidad particular, sin una búsqueda y un afán de beneficiarse en lo individual, sino que más bien ayudarnos todos con todos para que podamos fortalecer esta actividad, ese es el espíritu que tiene esta iniciativa. Así que espero que se tome de esa manera. Yo creo que sí. Bueno, acá pueden entrar, como dice usted, algunos particulares, gente que le gusta la parte técnica, que le gusta dirigir. ¿Y por qué no los preparadores físicos? Los preparadores físicos, los árbitros, los dirigentes, los paramédicos. Todo el mundo va a estar invitado a esta agrupación. Y como te digo, la capacitación no ocupa lugar. Así que vamos a intentar mejorar absolutamente a través de esta actividad. Hago un llamado desde ya a los técnicos, digamos, por decirlo de alguna manera, con mayor experiencia. A Juan Sánchez, a Alfredo Segura, a Marcos Cari, ¿no es cierto? Y también a todos los demás, a Jorge Valencia, a Boris Cabrera, a Juan Reyes, a Valdivia, a Lino Valdivia. A todos ellos, a este niño Vázquez, a Adrián Díaz. Bueno, todos, todos, todos van a estar cordialmente invitados. Yo voy a tratar de comunicarme con ellos personalmente. Desde ya les quiero dejar el teléfono para que ellos se comuniquen conmigo. El 9-3-4-5-6-6-5-3, que tú tendrás la oportunidad de 6-6-5-3, que tú tendrás la oportunidad de repetirlo para que se comuniquen conmigo y podamos hacer una bonita agrupación. Yo creo que nunca está de más juntarnos, conversar de fútbol, porque en la medida que esto se produzca, esta interacción se produzca, todo el mundo se fortalece. Yo le he echado de menos, digamos, he salido al centro y he echado de menos al fútbol, a la conversación. Por eso es que me interesa agrupar a la gente del fútbol en relación al trabajo principalmente, porque se van a ver beneficiados absolutamente los jóvenes deportistas de la comuna. ¿Quiénes son los que ganan? Son los niños. Exactamente, eso para allá abajo. Aparte, formatía, yo creo que los niños hoy día... Bueno, es mucho, tenemos bastante competencia. Patricio Sánchez, Jorge Durán, que son los preparados. O sea, toda esa gente. Carlos András. Exactamente, todo el mundo. Yo sé que di nombres porque, bueno, son los más cercanos, pero seguramente hay muchos que se me quedan y yo creo que podemos formar una gran agrupación de técnicos en la región que podemos incluso dar el ejemplo a nivel regional conjuntamente con la agrupación Benjamín Valenzuela de San Fernando. Y hoy día se da inicio ya a esta semana lo que son las competencias escolares. Comienza muy fuerte. Claro. Comienza muy fuerte ese tema. Ahí, bueno, hay harto fútbol, por lo tanto se necesita más gente capacitada. Entonces nosotros vamos a tratar de aportar desde ese lugar para que todos mejoremos. Qué bueno. ¿Le puedo cambiar el tema por los minutitos que nos quedan? Perfecto. ¿Le parece o no? Sí, por supuesto. O'Higgins de Rancagua. Ahí está O'Higgins, está con una excelente campaña, está a tres puntos, tiene la gran oportunidad de acercarse. Yo creo que Unión Española quedó un poco resentido con no pasar a la final de la Copa Chile. Lo más probable es que le va a ir costando cada vez más porque ya tiene dos experiencias de haber perdido por penales. Yo creo que eso va haciendo algún daño en lo espiritual de los equipos. Me parece que a Unión le va a costar mucho mantener esta ventaja porque no solamente uno, el equipo que está ahí luchando, sino que también está la Católica y está la U. Colo Colo con todo lo que tiene, igual va a intentar luchar por llegar lo más arriba posible. Está lejos, sí, pero lo va a intentar. Y O'Higgins tiene una gran opción, digamos. Tiene que ganarle a la U esta semana para mantenerse ahí siempre al acecho. Copiapó. Copiapó es un equipo que es una buena institución, una institución que está solvente, que está sólida, en la cual hay que cambiar muchas cosas, hay que trabajar en lo institucional absolutamente. Ahí más que un entrenador de fútbol se necesita un gerente deportivo. Se lo manifesté a los dirigentes, lo entienden también así. No era mi momento ahora, la verdad es que las cosas no resultaron como yo quería. Era fundamental dar un paso al costado. No me arrepiento para nada de haber tomado esa decisión, aunque uno queda sin pega momentáneamente, pero yo creo que hay que ser muy honestos. ¿De valiente? No de valiente, yo diría de consecuente, porque las cosas no resultaron como yo pretendía, porque no estaban las cosas para mejorar, yo no ilumbraba, digamos, una mejoría institucional. Ojo, que no hablo de lo deportivo puntual, de los puntos que se ganan o se pierdan cada día domingo. No, eso no era lo más importante. Había un proyecto de fondo que nunca se respetó. Por lo mismo yo opté por dar un paso al costado, pero en los términos que ustedes me conocen, de la mejor forma, con los dirigentes tengo una excelente relación, con los futbolistas igual, con el cuerpo técnico que se quedó allá impecable. No hay ningún problema, solo que creo que no estaba la situación como para que yo continuara. ¿Los capos del futuro? Yo desconozco lo que se está haciendo en los capos del futuro ahora, pero sí tengo una gran experiencia con ellos y tengo un gran cariño por esa actividad. Primero porque eso no fue de la noche a la mañana, eso fue con un trabajo largo de seis años. Es como un hijo. Sí, primero nosotros logramos hacer capacitaciones para detectar a los que inciden en la formación. Los detectamos, trabajamos con ellos, los convertimos en veedores del club, seguimos haciendo capacitaciones para ir mejorando su trabajo y después poco a poco fuimos llegando a los niños, fuimos haciendo pruebas masivas, la captación de jugadores fue óptima. Después de eso iniciamos ya los torneos capos del futuro. Después de dos, tres años de trabajo, se inició muy bien con una categoría, después con dos, ahora ya se está trabajando con cuatro. Están alrededor de 960 niños, todos seleccionados en sus comunas, trabajando para llegar a O'Higgins. Que era un sueño para O'Higgins. Y hoy día eso se está haciendo una realidad. Por lo demás, creo que los técnicos del fútbol joven de O'Higgins lo han sabido aprovechar, porque hoy día O'Higgins está dentro de los cuatro primeros en el fútbol joven. O sea, me parece a mí que es un trabajo que tuvo su fruto y que seguramente si se mantiene en el tiempo, O'Higgins va a ser Colo-Colo, La U, Guachipato y O'Higgins. No creo que haya Católica. Esos son los equipos. Entonces me parece que ya O'Higgins a través de ese trabajo se pudo situar dentro de los más grandes del país. Asociación Vecinal, Campeonato Sub-13, año 2014. Es importante, es un desafío grande. Una asociación vecinal que es más bien de carácter recreativo, donde se hacen campeonatos bonitos, donde en el verano se llena el estadio, donde todo el mundo está contento. Y la verdad es que es una actividad masiva. Ahora, el desafío grande porque hay que, digamos, trabajar para los niños. Y hay que entender que un torneo nacional no es cosa de juego, no es un juego, porque son palabras mayores. Hay que albergar a muchas instituciones, hay que tener un comité organizado local, hay que tener las canchas en perfecto estado, hay que tener lugares de entrenamiento. Yo creo que se le viene un largo trabajo al canal vecinal. Además, tiene que armar un equipo competitivo para poder hacer bien las cosas. Pero la sexta región, por historia, ha tenido éxito deportivo en las divisiones menores a nivel nacional. Recuerda lo que pasó con Quinta de Tirco con Cabildo, lo que pasó con Granero en otro lugar. Y siempre estamos con Santa Cruz también, estamos siempre en los primeros lugares. Cortá, por lo tanto, yo confío en que se va a hacer un buen trabajo. Creo que es una prueba de fuego para el canal vecinal, que creo que la va a saber cumplir porque hasta ahora ha ido creciendo. Es una institución que ha ido creciendo y que se ha preocupado de los niños. Ojalá esto se refleje después en las competiciones locales, que es lo más importante, digamos. Cuando hay competición local, uno puede ir a trabajar, digamos, a nivel regional y nacional. La última, esta es con respeto, con mucho respeto. Luis Gerardo Silva. El Luis, mira, contento, contento con el Luis, porque en realidad él ya terminó su universidad, quiniólogo, le costó mucho, mucho esfuerzo y sacrificio, el estar lejos de su familia durante seis, siete años, trabajando y estudiando, haciendo un esfuerzo enorme. Pero ya es un profesional y eso a mí me tiene muy contento porque yo no quería trabajar con él, tengo que reconocerlo, pero me convenció su capacidad, su capacidad profesional. Fue a trabajar conmigo a Copiapó. De hecho, yo creo que en Copiapó era más duro para ellos que se fuera Luis Gerardo que me fuera yo, digamos, porque es un profesional que está siendo muy reconocido en la institución. Y eso a mí me agrada, me tiene contento y espero que siga así, porque siga así, que no desvíe el camino. Creo que es un muchacho serio, responsable, trabajador y hoy es el quiniólogo de un club profesional y a mí me llena de orgullo. Gracias. Te agradezco, Gerardo Silva, venir a este programa deportivo, agradecerte y solamente desearte darle hasta que duela con este tema de la agrupación de técnicas. Sí, yo desde ya le hago el llamado a don Carlos Soto, el alcalde, vamos a necesitar de su ayuda. No le vamos a ir a pedir plata ni mucho menos, pero vamos a necesitar de su ayuda, digamos, de gestión. Le hago un llamado a todos los técnicos, le tenemos la necesidad de agruparnos y hacer cosas por el deporte nuestro y también un llamado a todos los medios, incluyéndote a ti, Walter, de que nos colaboren. Esto no tiene ninguna otra intencionalidad que ayudar a la comunidad deportiva. Bien, ya estamos comprometidos solamente a agradecerte, agradecerte por venir y solamente usted sabe, cuando guste, esta mesa para usted. Vamos a la pausa, don José, y ya regresamos con ustedes. Gracias. 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 Gracias.